Ronda número 2 del Altybox Norway Chess y te trae una partida realmente brillante en términos de calidad técnica y comprensión posicional. Tenemos con blancas al gran maestro estadounidense Fabiano Caruana, número 2 del ranking mundial y que llega como líder del torneo tras su triunfo en la primera ronda. Y con negras tenemos al joven gran maestro polaco Jan Krzysztof Duda que cayó derrotado en la primera ronda y por tanto necesita recuperarse, ganar para poder insertarse en la pelea de este prestigioso evento. Pero bueno, antes de iniciar con la revisión de esta extraordinaria partida, déjame recordarte que en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com hay 7 cursos disponibles para ti, todos al mejor precio garantizado, así es que no lo dudes y ve por tu curso. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Caruana con D4, responde Duda D5, C4, gambito de dama, C6, defensa eslava, C por D5 y Fabiano se decanta por esta, la variante del cambio, que siempre ha sido catalogada como una variante tablífera y poco ambiciosa. Sin embargo, cuando se trata de Caruana siempre hay que prestar atención, porque es especialista en traer nuevas preparaciones teóricas en la apertura y además es un jugador de corte posicional pero agresivo dentro de esa categoría. Sigue esto con C por D5, alfil F4, caballo C6, E3, caballo F6, alfil B5. Esto claramente debe ser una preparación del estadounidense. Lo digo porque apenas hay dos partidas en la base de datos con esta jugada y no son partidas de grandes maestros. Lo más habitual acá es jugar caballo C3, a lo que sigue A6, alfil D3, alfil G4, caballo G2, etc. Y todo esto lo muestro para que juntos aprendamos con cada video algo más de la teoría de aperturas. Pero en la partida se ha jugado este alfil B5, alfil D7 desclavándose, caballo C3, A6, alfil D3, cubriendo la casilla de F5, impidiendo que el alfil negro se ubique en dicho escaque. Y es acá que las negras deben plantearse sí, cerrar la cadena de peones con un E6 y dejar a su alfil atrapado allí en D7 o bien sacarlo por fuera de su cadena de peones. Bueno, Duda juega alfil G4, que de hecho es lo más jugado a nivel estadístico. Con ello el alfil se libera y entonces la cadena de peones podrá ser cerrada con un E6 ya con el alfil desarrollado. Sigue la partida con caballo G2, E6, enroque, alfil por E2, que es totalmente jugable, pero mucho menos que alfil E7, a lo que sigue torre C1, enroque, caballo A4, caballo D7, A3, torre C8, B4, etc. Con un juego incierto donde curiosamente, a pesar de ser esta la variante del cambio en la defensa eslava, estaría el tablero lleno de vida. Pero en la partida se ha jugado, como dije, alfil por E2, dama por E2, alfil E7, A3, controlando saltos de pieza negra a la casilla de B4, pero también pensando en un avance B4 en el futuro. Sigue esto con enroque, caballo A4, y ahora fíjate en el reloj del gran maestro polaco. Duda responde esto con H6 y 40 minutos tardó en realizar esta jugada. Increíble, no parecía una posición extremadamente crítica como para invertir tanto tiempo y energía. El problema con esto es que podría traerle severos problemas en el juego, ¿verdad? Más adelante con posibles apuros de tiempo. Bueno, sigue esto con alfil G3, caballo D7, H3, dama A5, tocando al equino, dama D1, torre F, C8. ¿Por qué esta torre a C8 y no la de A? Bueno, probablemente porque todas las otras columnas del centro están totalmente cerradas, así es que esta torre va a C8 y la de A podría ir a B8 y así empujar un B5 en algún momento. Sigue la partida con B4, dama D8, torre B1, con posibilidad de romper con un B5 más adelante, por ejemplo. Sigue la partida con torre A7, una jugada extrañísima y que la máquina valora como tal. Más natural era jugar B5, aunque tras caballo C5 y caballo B6 para caballo C4 tendríamos una posición poco agradable, al menos en el ala de dama, donde los caballos, tanto blancos como negros, generarían incomodidad para ambos bandos. Pero esto no se jugó en la partida, sino que torre A7. Sigue el juego con caballo C5, caballo CB8, con idea de jugar B6 y así expulsar al caballo de C5, pero Caruana se anticipa esto y juega dama E2. Si ahora las negras jugaran B6, perderían el peón de A6. Sigue la partida con A5, torre FC1, A por B4, A por B4, caballo F6, B5, ganando espacio en el ala de dama y además controlando las casillas de A6 y C6, evitando que el caballo negro, que está ahora en B8, pueda salir por la sexta fila. Sigue el juego con B6, una jugada altamente cuestionable. De hecho, pos partida, el propio Caruana refiere que no podía creer que su rival jugara esto, porque a su juicio las negras con esto ya están totalmente perdidas. Caruana, de hecho, esperaba otra cosa, como por ejemplo un caballo B7, a lo que seguiría, según el caballo por D7, caballo por D7, torre por C8, dama por C8, B6, torre A3, alfil C7, dama A8 y en palabras del propio Caruana, esta continuación hubiera dado un real contrajuego a las negras. Entonces, no se jugó lo que sugería Caruana, que era un caballo B7 para Jean-Christophe Duda, y entonces se jugó este B6, casi como que dijo, me estás dando el triunfo en bandeja de plata. Así es que el estadounidense juega caballo A6, y vemos que las blancas con esto dominan completamente lo que pasa en el tablero. Su ventaja ya es clara. Sigue esto con torre por C1 jaque, torre por C1, caballo B7, torre C6, dama F8, dama C2, torre A8, torre C7, alfil D6, alfil por D6, dama por D6 y dama C6, proponiendo el cambio de damas, pero además amenazando a la torre negra. Sigue Duda con dama F8. En caso de dama por C6, luego de B por C6, caballo F8 y torre B7, se seguiría con C7 y la partida se acabaría ya mismo. Es por ello que el polaco juega dama F8. Sigue la partida con torre por D7, caballo por D7, dama por D7, torre C8, g3, torre C3, alfil F1, dama C8, dama por C8 jaque, torre por C8. Dos piezas contra una torre en este final. Claramente esto está ganadísimo para las blancas, pero bueno, hay que jugarlo de todas maneras. Sigue la partida con H4, G5, caballo B4, rey F8, caballo C6, torre A8, alfil E2, torre A2, rey F1, torre A1 jaque, rey G2, torre A2, alfil D3, torre D2, alfil F1, F6, h por G5, que parece ser no lo más fuerte, pero tampoco es perdedor. Notemos que ambos ahora corren contra reloj. No pidamos que sean precisos como si fueran una máquina. Sigue esto con H por G5, G4, rey E8, rey G3, torre D1, alfil E2, torre G1 jaque, rey H2, torre E1, alfil D3, torre D1, caballo B4, rey D7, rey G2, torre A1. Y bueno, Carona dice, ya es hora de abrir esto y ganar la partida. Y juega F4, buscando ya quebrar la resistencia negra. Sigue esto con torre A3, F por G5, F por G5, caballo C6, entregándola alfil, pero por un simple truco táctico. Y duda responde, rey D6. Lógicamente no, torre por D3, por caballo E5 jaque, ganando la torre a la siguiente. Así es que rey D6, caballo E5, rey E7, rey F3, torre A2, E4, torre A1, rey E3, torre E1 jaque, alfil E2, torre G1, rey F2, torre A1, caballo F3, tocando en G5. Entonces, sigue las negras con rey F6, rey E3, torre A8, alfil D3, torre G8, alfil B1, rey E7, caballo E5, torre A8, alfil D3, torre C8, caballo C6 jaque, rey D6, caballo E5, torre F8. Caruana aún no realiza capturas de peones porque está ganando algunos segundos en el reloj con jugadas rápidas. Entonces, ahora sí, E5, E5, alfil F5, torre E8, rey D3, torre E7, alfil G6, torre A7, rey E3, rey E6, alfil F5 jaque, rey D6, rey D2. Esto se trata de paciencia, señoras y señores, y Caruana la tiene. Continúa la partida con torre A2 jaque, rey C3, torre A3 jaque, rey B4, torre A7, alfil C2, rey E6, caballo C6, torre A2, rey B3, torre A1, rey C3, torre C1, caballo E5, torre G1, alfil F5 jaque, rey E7, caballo D7. ¡Listo! El estadounidense consigue la caída del primer peón de las negras, en concreto el de B6. Sigue esto con torre C1 jaque, rey B3, torre C4, caballo por B6, torre por D4, rey C3, torre D1, caballo C8 jaque, rey D8, B6, D4 jaque, rey C2, torre E1, caballo D6, torre E3, caballo F7 jaque. Nota qué buena coordinación de piezas la de Fabiano. No permite que el rey rival siquiera se acerque a su peón de B6. Sigue esto con rey E7, B7, D3 jaque, rey D1 y ante esto, y luego de 94 jugadas de partida, Jean-Christophe Duda abandona la partida. El motivo es que no podrá frenar la coronación bajo ninguna vía. Fabiano Caruana exhibe un ajedrez perfecto, caracterizado por la fineza técnica y una gran comprensión posicional. Gran triunfo del número 2 del mundo. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Acompáñame a ver la tabla de posiciones de este torneo para determinar cómo van los jugadores en este evento transcurridas ya dos rondas. Bueno amigos, aquí vemos entonces la tabla de posiciones. Acá en el borde superior vemos que Caruana es el único líder con 6 puntos. Recordemos que los triunfos valen 3 puntos si se gana, digamos, en las partidas pensadas, no en la Armagedón. Por lo tanto, Caruana ha ganado sus dos partidas pensadas y está allí solo en el primer lugar con 6 puntos. Le Bonaronian y Aliria Zafiru ya están con 4. Carlsen está cuarto con 3 puntos ya que ha ganado dos Armagedón, 1,5 y 1,5. Recuerda que en el Armagedón se da 1,5 por el triunfo. Y en el último lugar, Duda y también el noruego Tari, ambos con 0 puntos. La ronda siguiente, la tercera, está acá. Ari Antari vs Magnus Carlsen, duelo de noruegos. Duda contra Aronian y Firuja contra Caruana. Parece ser este último el partido, ¿verdad? Más interesante de poder mirar. Pero bueno, ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior. Ellos fueron Matemático, BG, Yoga, Kepler2527, Andrés Manrique, Leandro Rodríguez, Eldritch Raygoza, Yana Costa, Rodríguez Dilan, Carlos Mario Sarmiento, Rubén Barajas y Inti Sebastián Sarazá. Si quieres aparecer en estos saludos personalizados, simplemente debes de mantener activa la campana de notificaciones y aparecer de los primeros en el chat. De esa manera, te saludaré al siguiente video. En relación a los mejores comentarios del video estreno anterior, están los de Andrés May, que nos dice Estaba haciendo tarea, pero hay prioridades. Así es que apareció en nuestro estreno. Palo Naidro nos dice Su oportunidad se fue a la Chesumare, pero ¿qué culpa tuvo la pobre torre que fue azotada sin piedad? Se refiere a Lireza Firuja, muy enojado tras perder por tiempo ante Magnus Carlsen. James Fernando Arteaga nos dice Todo es un F para Lireza, que siga intentándolo, pero nadie podrá vencer a Zico, nadie. Alfredo Tapie, Taipé Huamán nos dice Falta respeto a campeón del mundo, con esa actitud no sé a dónde llegará. Se refiere a la violencia con la que reaccionó Firuja tras la derrota. Y tenemos finalmente a Andrés Flores que nos dice El modelo de Gillette casi te gano, Magnus, yo soy tu padre. Bueno, lo del modelo de Gillette lo dije yo por los bigotes de Lireza Firuja, ¿verdad? La presto barba Gillette y todo aquello. Bueno, también mencionarte que puedes convertirte en miembro del canal haciendo clic en el botón unirse. Obtendrás estas coronas de fidelización, video clases exclusivas para miembros y algunos videos los podrás ver antes que el reto de suscriptores. No esperes más entonces y conviértete en miembro. Bueno, tengo un canal de psicología aquí en YouTube, Psicología en Animaciones. Recuerda que me dicen psico porque soy psicólogo y en videos muy breves, muy contundentes en su temática, buena música, brindo herramientas para tu desarrollo personal. Así es que pásate por allí y si te gusta, suscríbete. Finalmente, agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado allí, al costado derecho del tablero, a modo de tributo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción allí anotadas y, por supuesto, mantente con la campana notificaciones activa. De ese modo llegarás a tiempo al aviso de un nuevo video. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.